Mateo capítulo 10 versículo del 29 al 33 No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ninguno de ellos cae a tierra sin vuestro padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que, no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi padre que está en los cielos.